Información de último momento tiene que ver con lo que ocurrió ayer en el barrio IPV de barrio Alverde, en Alverde, en pasaje Alem al 1400, donde un joven de 20 años fue baleado en el estómago. Las personas que habrían participado de esta agresca ya estarían identificados. El joven fue derivado al hospital, se encuentra en estado reservado en gravísimas condiciones, insistimos. Un joven tan solo 20 años baleado en el estómago ayer en el barrio IPV de Alverde.